¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a desarrollar el repaso de shock trauma, ¿ok? Bien, tenemos un paciente de 18 años de edad que fue acuchillado en la región infraclavicular derecha. Presenta disnia súbita, dolor toráxico derecho, al examen la presión está 8,4, está taquicárdico, tiene incurgitación yugular positivo, un tórax asimétrico, el hemitoras derecho está timpánico y el murmullo vesicular está ausente. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Entonces, bueno, una de las principales causas de lesiones toráxicas agudas son los traumatismos, ya sean por proyectil de arma de fuego o traumatismo por arma blanca, ¿no? En este caso es un traumatismo toráxico por arma blanca. Y en la región infraclavicular, recordemos que en la región infraclavicular vamos a estar, bueno, entre la región infraclavicular derecha, ¿no? Hay espacios que se van a ir formando, que son los espacios intercostales, ¿no? Estos espacios se están delimitando por estructuras óseas. Por otro lado, en la parte clínica indica disnia súbita. Cuando hablamos de un proceso súbito, es que ha habido un colapso probablemente pulmonar, ya sea en su totalidad, ¿no? Prácticamente el pulmón se observa hacia la región iliar, ¿no? Es el hilio totalmente compactado, como si estuviera empujado hacia el hilio, ¿no? Y, bueno, también en el presente está hipotenso. Entonces, estamos frente a lo que se llama un shock obstructivo. Esa presión arterial es de un shock obstructivo y se llama obstructivo porque estamos observando que por un trauma se ha generado una disnia súbita e hipotensión. La ingrugitación yugular está positiva, quiere decir que la presión venosa central también está positiva, ¿no? Vamos al emitor a derecho. Está timpánico. El timpanismo indica presencia de aire, ¿correcto? En el emitor a derecho no debe haber aire porque aire me indica que algo ha ocupado la cavidad pleural. En este caso, si se ha llenado de aire, es porque la lesión que ha tenido ha producido una ruptura de la estructura o de la capa, que en este caso es la pleura, ¿no? Y ahí se ha generado una perforación, lo cual ha conllevado, pues, a un aumento o incremento significativo del aire. Mermullo vesicular ausente. Entonces, lo más probable es que este paciente está haciendo un neumotórax, ¿ok? Es decir, un torax que se ha llenado de aire, consecuencia de un traumatismo. En este caso, un neumotórax atención. ¿Ok? Y se llama atención porque tenemos que resolverlo de manera inmediata, ya que está llevando al paciente a un estado de shock. Neumotórax atención. Muy bien. Esa sería la respuesta. Si tuvieran alguna duda durante el desarrollo de la actividad, pueden, me pueden apoyar. Bien. Tenemos en la pregunta dos un varón, ¿no? Un varón de 70 años. De 70 años. Es un obeso mórbido que llega de viaje interprovincial y acude a la emergencia por una disnia súbdica. Desde hace una hora, al examen, se le encuentra hipotenso, un signo de homens positivo. Y en el EKG, que tenemos ahí, ¿no? Es un EKG, hay una, probablemente, bueno, ustedes pueden observar el segmento ST, la ubicación de la onda T, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción terapéutica en este paciente? Bien. Bueno, primero, tenemos que considerar, recuerden que estamos en un examen, ¿no? Así la respuesta tiene que ser inmediata. Tenemos un paciente que ha desarrollado un viaje interprovincial y ha estado durante aproximadamente una hora. Aproximadamente una hora, pero probablemente ocho a diez horas o un poco más. Y cuando eso sucede... Cuando eso sucede, el paciente puede, a partir de los miembros inferiores... Bien. Entonces, como le decía, el paciente que está viajando, ¿no? Que está viajando... Que está viajando... Perdón. Ahí, disculpen. Ya. El paciente que está viajando interprovincial. Entonces, vamos a darle una idea de un promedio de ocho a diez horas de separación, ¿no? De una ciudad a otra. Y en ese tiempo se describe que algunos pacientes, en este caso es un paciente añoso, obeso, mórbido, puede tener... Puede liberar de los miembros inferiores, sobre todo, ¿no? Las ángulos... Bueno, son las popliteas, ¿no? Puede liberar émbolos. Y estos émbolos pueden ir hacia el corazón y dentro de eso, hacia la arteria pulmonar. Desencadenando un cuadro de embolismo pulmonar. Es muy característico en algunos pacientes. Igual, por ejemplo, cuando un paciente viaja en avión, ¿no? Un avión intercontinental, ¿no? Vamos de Perú, por ejemplo, a España, dígase así, ¿no? El tiempo de viaje también hace que los pasajeros durante el vuelo tengan a ponerse de pie y caminar un poco, ¿no? Porque también estar en esa posición por mucho tiempo puede predisponir a embolizaciones. Entonces, estamos frente a un paciente que ha presentado probablemente un embolismo. Y el embolismo, el evento es agudo. Bien, por otro lado, nos dice que tiene un signo de HOMANS positivo. Justamente el signo de HOMANS positivo es cuando el paciente tiene cierto dolor en la pantorrilla o en la región poplitea, ¿no? Cuando hace una dorsiflexión del tobillo, hay ese dolor. Por lo tanto, o incluso cuando se estira la pierna o se quiere flexionar la pierna, posteriormente, también hay dolor. Entonces, podemos estar frente a una enfermedad llamada trombosis venosa profunda, que es muy frecuente en este tipo de pacientes. Se libera el émbolo, el émbolo va hacia la arteria pulmonar, obstruye la arteria pulmonar y desencadena un shock llamado shock obstructivo por embolismo pulmonar. Eso se llama tromboembolismo pulmonar. Si el paciente llega a la emergencia con este cuadro clínico, entonces, ¿qué tenemos que darle? La mejor opción terapéutica será un medicamento que lice el coágulo, que destruye ese coágulo en el mejor de los casos. Y obviamente, de los que tenemos acá, el manejo agudo, ¿no? Porque lo vemos, hay antiagregantes y, bueno, los medicamentos para anticoagulación y para antiagregación plaquetaria. En este caso, tenemos dos medicamentos como el clopidrogrer o el ácido de acetil salicílico, ¿no? Que también se pueden usar en forma aguda para algún tipo de lesión. En este caso, es probablemente por una disminución del flujo sanguíneo, ¿no? En el caso de los hitos o el stroke. Pero el otro medicamento de manejo inmediato es el alteplaz, ¿no? Y el alteplaz, pues, es un medicamento recomendado justamente para pacientes agudos con alta sospecha de una enfermedad tromboembólica o tromboembolismo pulmonar. Bien, la warfarina, además, es un medicamento que se usa para un manejo crónico del paciente. Cuando ya es dado de alta, se le da warfarina para prevenir esta enfermedad de trombosis venosa profunda y también se hace controles mensuales, puede ser, o cada cierta frecuencia de tiempo con el INR y el tiempo de protrombina. Bien, esa sería la respuesta, entonces, el alteplaz. Cuando nosotros queremos usar el alteplaz, bueno, se utiliza, bueno, la dosis puede ser 0,9 miligramos por kilo de peso. Por eso, podemos dar incluso hasta 90 miligramos en un paciente adulto, ¿no? Y con un 10% de esa dosis en un manejo inicial en bolo, ¿no? Eso ya hay protocolo para poder administrar el alteplaz. 3. Mujeres 34 años que por accidente de tránsito presentan contusión en hemitoras izquierdas. Bien. Al examen está disneyca. La frecuencia caráctea está 105 por minuto. Está taquipneica. No es una paciente taquipneica. Taquipneica, taquicárdica, es una paciente que está con una presión que aparentemente todavía está conservada, ¿no? Según lo que podemos observar ahí, ¿no? 110, 60. Hay dolor a la palpación en la pared costal por el trauma, ¿no? Y el murmullo vesicular está disminuido en el hemitoras izquierdo, ¿no? Una contusión pulmonar, incluso el propio dolor, puede simular una disminución del murmullo vesicular cuando uno evalúa a un paciente. No es igual evaluar a un paciente que ha tenido un trauma torácico y a uno que no lo ha tenido. Siempre el dolor es algo muy característico, ¿no? Siempre el dolor es característico. Bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el paciente, tiene una placa de toras con dos trazos de fractura, del segundo al sexto arco costal izquierdo, con ángulos costofrénicos libres. ¿Cuál es el manejo inicial? Bien. Bueno, en este caso, a ver, analicemos cuando nos preguntan por diagnóstico y por manejo. Aquí lo que nos están preguntando es el manejo inicial, o sea, es decir, la terapéutica, ¿ok? Si nos dijeran cuál es el estudio, por ejemplo, el diagnóstico inicial, yo tendría que analizar algunos estudios, como por ejemplo, la tomografía, ¿no? La tomografía es para hacer diagnóstico. Pero, el manejo inicial, ¿cuál sería? Tengo drenaje quirúrgico toráxico, analgesia óptima o intubación orotraquial. ¿Este paciente estará para intubación orotraquial? Está taquimédico, sí, tiene dolor y disminución de murmullo vesicular en el mitóra izquierdo, pero no me habla sobre una disminución de la saturación, tampoco tengo un ala para indicar que está en insuficiencia respiratoria aguda, o clínicamente no me informa que hay un mal patrón ventilatorio, usa músculos accesorios, o el paciente está claudicando. Eso, de punto de vista respiratorio, no está desinformación. Por tanto, sí, la disnia que puede ser asociado al dolor del paciente. Por otro lado, en la placa de toras se muestra dos trazos de fracturas, del segundo al sexto arco costal izquierdo con ángulo costofénico libre, es decir, hay trazos de fractura que va del segundo al sexto arco costal izquierdo. Por tanto, ese paciente debe estar con mucho dolor. Entonces, el manejo inicial para manipular a ese paciente va a ser muy difícil. Lo primero que tenemos que lograr es que tenga una analgesia óptima. Y en este paciente, la posibilidad de usar algunos medicamentos, por ejemplo, como el caso de ketoprofeno, paracetamol, metanbisol, diclofenaco, lo que haya a la mano, lo podemos hacer. Pero, idealmente, estos pacientes incluso requieren opioides, opioides en muchos casos para aliviar ese dolor que tienen porque está en una fractura. Entonces, lo más probable es que se requiera usar morfina o remifentanilo o tal vez alguna dosis de fentanilo en bolo. Bueno, entonces, ese sería el manejo inicial. Una vez que se ha logrado ese objetivo, ya al paciente se le puede evaluar, se le puede tomar una placa, por ejemplo, una placa de tórax, ya está la placa de tórax, se puede tomar una tomografía si fuera necesario, pero aquí nos preguntan sobre el manejo inicial. Respuesta, analgesia óptima. Bien. Mujer de 33 años, refiere a notar cambios venosos en ambas piernas desde hace tres meses. No edemas ni lesiones dérmicas. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado? Aquí no nos informan, nos dice sí que hay telangiectasias en cara interna de muslos y piernas. Bien. No hay trayectos tortuosos que, por ejemplo, se evidencien clínicamente o que haya tenido un estudio Doppler, por ejemplo, de la pierna y se evidencia una disminución del flujo o la presencia de un coágulo. Eso no está descrito en esta pregunta. Por tanto, hacer una safenectomía o hacer, por ejemplo, colocarle al paciente, hacer la extracción segmentaria, o sea, someterlo a una cirugía para sacarle esas telangiectasias, ¿no? Porque esas telangiectasias probablemente son visibles, son como arañas vasculares que se conjuncionan y se distribuyen en forma difusa a nivel de, en este caso, de las piernas, ¿no? En este caso indica en parte interna de muslos y piernas. Entonces, no hay hinchazón, por tanto, no hay congestión venosa. Entonces, no tengo que hacer ni extracción del cemento venoso ni extracción cementaria. Antinflamatorios tópicos tampoco, porque no me refiere que en este caso exista algún signo de aplicación de medicamentos y se puede usar la viento venosa como terapia inmediata, ¿no? A ir a un antiinflamatorio tópico que va a tener probablemente en algunos pacientes una absorción errática y en otros va a demorar en hacer el efecto. Pero, lo que sí se puede hacer como tratamiento, podemos decir, o indicación inicial, se puede hacer una escleroterapia. La escleroterapia de las válices, ¿no? Porque lo que estamos, lo que están describiendo ahí es las válices. Y es un procedimiento, pues, mínimamente invasivo, ¿no? Se usa para tratar justamente algunas venas varicosas en forma de arañas vasculares o telangiectasias. Como indica ahí, ¿no? Se inyecta una solución a la vena afectada y se espera el tiempo adecuado para que éste pueda hacer el efecto que requerimos, ¿no? Entonces, ese sería el tratamiento por la clínica. No hay, no es un caso grave que requiera un manejo quirúrgico. Bien. Mujeres 50 años, antecedente de amigalitis supurada a repetición en la adolescencia. Si hablamos de amigalitis, hablamos de un cuadro de faringitis también y hablamos probablemente de una fiebre reumática como consecuencia, ¿no? Una inflamación de la garganta que puede haber dado, puede haber indicado como órgano diana también satélite el corazón y haber generado una valvulopatía, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene disnia a medianos esfuerzos. Al examen, la presión está 110-60, la frecuencia cardíaca 80 por minuto, tiene un pulso deficitario, ¿no? Y el soplo diastólico mitral. ¿Cuál de los siguientes fármacos? ¿Cuál de los siguientes fármacos es de elección para prevenir eventos cardioembólicos? Bien. Bueno, entonces, a ver, consideramos. Hacemos un análisis, tiene 50 años, mujer, probablemente ha tenido alguna valvulopatía, correcto. Al examen, 110-60, presión conservada, cardíaca también. Bueno, recuerden ustedes que el pulso deficitario, ¿no? Es la diferencia entre el pulso arterial y el actido minuto, ¿ok? Entonces, eso está asociado o puede estar asociado a una arritmia. Y esa arritmia, la conocemos, es la fibrilación auricular, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el paciente tiene riesgo de fibrilación auricular, tiene riesgo de embolizar a nivel cardíaco. Y si se va a generar embolizaciones a nivel cardíaco, estos coágulos pueden ir hacia la cabeza, pueden ir hacia el flujo sanguíneo, en este caso, el flujo sanguíneo cerebral, y pueden obstruir la llegada a algún segmento de la masa cefálica, ¿no? Cuando hay un soflo diastólico mitral, probablemente la válvula afectada por esta probable fierre aromática sea la válvula mitral. Entonces, en estos pacientes, ¿no? En estos pacientes, el fármaco de elección sería un medicamento que se tome diariamente y que sea manejo crónico. Como habíamos visto anteriormente, les expliqué que en algunos pacientes que cronifica esta enfermedad cardíaca, ¿no? En este caso, el riesgo de fibrilación auricular y de formar émbolos, tendríamos que cubrirlo con algún medicamento que cumpla ese objetivo y se pueda medir posteriormente en cuanto a su función. Por lo tanto, ya lo habíamos visto, la warfarina es el medicamento de elección para prevenir eventos caroembólicos a futuro. Bien. Mujeres 90 años, hipertensa, fibrilación auricular en tratamiento irregular, acude a la emergencia por presentar desde hace 4 días frialdad en el pie izquierdo. Cianosis con signo de necrosis, ausencia de pulso por plitio y pedio sin poder movilizar dedos y tobillo. Bueno, ¿frente a qué estamos? Es una mujer de 90 años, hipertensa, fibriladora, ¿no? Bien. Y hace 4 días, fibriladad distal. Probablemente, esta paciente, si ha tenido fibrilación auricular, tiene riesgo de embolización, tiene riesgo de embolización. Y si es que tenemos un pie izquierdo con cianosis, con necrosis, entonces el manejo va a ser retirar ese segmento estructural del cuerpo, porque eso puede condicionar a un cuadro, ¿no? De sepsis, por ejemplo, grave o coagulación intravascular diseminada. Entonces, en algunos pacientes, este problema de la necrosis ya no tiene más opción de manejo médico, pero el manejo debe ser quirúrgico. Y eso lo debe decidir el cirujano de tórax, que es el que hace el manejo quirúrgico definitivo en estos pacientes. Entonces, amputación premaria, bypass distal, trombectomía, la respuesta es amputación premaria. Se tiene que priorizar el hecho de que este paciente, si no se le hace ese manejo, ¿no? Ese paciente puede perder, no solamente, en este caso, el pie izquierdo, sino puede perder toda la vida, puede perder su propia vida, porque un cuadro séptico diseminado es de mal pronóstico. ¿Cuál de los siguientes no constituye parte de la triada letal en la cirugía? La triada letal en la cirugía también se conoce como la triada de la muerte o el círculo vicioso en el choque hemorrágico. Es lo mismo. Bien, en este caso hay que recordar que cuando un paciente sangra, está en choque hipoalémico, cuando un paciente sangra, se actúan varios mecanismos. Tenemos inicialmente el sistema nervioso simpático y luego ya a medida que vamos avanzando en el trauma, probablemente los pacientes con respuesta del sistema reina de giotensina aldosterona o también respuesta esplácnica o hepática van a ser los que van a continuar esta respuesta inicial frente al sangrado. Bien, ¿pero de qué se trata? Cuando uno sangra, sobre todo en el grado 3 y grado 4 del choque hemorrágico, cuando uno sangra, uno tiende a la acidosis, se pierde oxígeno en ese sangrado, se pierde oxígeno y por tanto el oxígeno ya no puede lograr una vía aeróbica. Se convierte en una vía anaeróbica y la vía anaeróbica es la que aumenta el lactato. Por eso hay acidosis en un paciente que sangra, por el aumento del lactato. Bien. Por otro lado, la hipotermia, cuando uno pierde sangre, tiende a bajar su temperatura, se pone frío. Entonces también la hipotermia es otro factor importante. Y el tercero, que ya lo había mencionado anteriormente, es el consumo de factores de coagulación. cuando cuando tenemos un paciente con ya compromiso respiratorio y este paciente ha sangrado, ¿no? Entonces la acidosis, la hipotermia, la coagulopatía, se convierte en parte de su manejo, ¿ok? parte de su manifestación clínica y por tanto manejo de parte de los profesionales de la salud. Esa sería la respuesta. Pero, acá dice cuál de los siguientes no constituye, bueno, aquí, esta pregunta, me parece que hay que corregir acá, dice cuál de los siguientes constituye parte de la atrea letal, ¿ok? Entonces, la respuesta es la A, pero hay que poner constituye, ¿ok? en esa pregunta, la número 7. En la cirugía del control de daño, mencione cuál es parte de este procedimiento. Bien, en este caso, por ejemplo, cuando hay un trauma abdominal y uno sospecha de un trauma hepático, específicamente, ¿no? Se hace una cirugía llamada cirugía de control de daños, es la primera cirugía, y luego el paciente pasa a una segunda cirugía, que es una cirugía ya electiva, ¿no? En el caso de la primera cirugía, que es una cirugía de emergencia o de control de daños, tenemos que ir directamente a controlar dos aspectos. Uno, la contaminación, por tanto, se hace, se hace, se logra el objetivo, ¿no? De, si el paciente está sangrando, controlar el sangrado. Si el paciente está contaminado la cavidad por el trauma que ha recibido, entonces, hay que hacer un lavado de cavidad. Por tanto, este paciente en la cirugía de control de daños, por un lado hago el lavado de cavidad y por otro lado hago el control del sangrado, que es lo más frecuente. Entonces, para el control del sangrado, se tiene que hacer una maniobra llamada la maniobra de Pringle. En la maniobra de Pringle se hace un clampaje ¿no? de la arteria hepática, la vena porta y también el conducto hepático. Todo eso se hace un clampaje y ese clampaje que dura de 15 a 30 minutos permite observar dónde está el punto de sangrado y poder controlarlo quirúrgicamente. ¿no? Incluso se coloca packing o se hace un empaquetamiento o el packing hepático. Entonces, la letra empaquetamiento correcto, la B Pringle correcto, aparte de eso, se hace un cierre parcial, no temporal, pero no total, sino un cierre parcial o también le podemos llamar un cierre temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que a la cavidad dominal no la vamos a cerrar completamente sino vamos a adherirle una bolsa de Bogotá y la bolsa de Bogotá va a disminuir esa respuesta inflamatoria, severa, que podría hacer que las vísceras protrudan a través de la cavidad peritoneal. Entonces, se fija esa esta esta primera parte de la cirugía de control de daños, ¿no? Empaquetamiento, pañuelas de Pringle, bolsa de Bogotá, transfusiones, el paciente lo requiere de hacer una transfusión temprana, pero la anastomosis ya no es parte de la primera cirugía. La anastomosis es un procedimiento para la segunda cirugía, en la cual ya el paciente entra más estable y se le tiene que hacer una evaluación a través de una laparotomía exploratoria, revisar cada parte donde ha surgido el trauma, que ahí puede haber información, ¿no? Sobre sobre la evolución del paciente, lo que encontramos, si encontramos, por ejemplo, una zona con muchos puntos, muchos puntos que vierten su contenido a la cavidad, se puede hacer una resección, si hay necrosis en esas zonas es una resección, se puede hacer una anastomosis terminoterminal, dependiendo de lo que se encuentre. Entonces, ya eso se llama con segunda cirugía o segunda cirugía o cirugía programada, en la cual se hace en un promedio desde 24 a 72 horas después de la primera cirugía. Bien, sobre las ISO, que son las infecciones del sitio operatorio, marca lo correcto, la diabetes mellitus, la hipertensión, la desnutrición, el tabaquismo, favorecen su aparición. Eso es correcto, porque un paciente diabético ya es un paciente inflamado, es un paciente que ya requiere un control éxito de glucosa y si no lo hay, esa hiperglicemia sostenida puede generar más riesgo de infección. Hipertensión arterial también, desnutrición crónica, tabaquismo, favorecen su aparición. Una técnica quirúrgica púlcara asegura la ausencia de la infección, ninguna técnica púlcara asegura ausencia. El riesgo para evitar las ISO no se modifica según el órgano operar, falso, si es un órgano que ha vertido su contenido a la cavidad peritoneal, es una herida contaminada, pues va a tener impacto en evolución clínica que si fuera solamente alguna de las capas del órgano en la que se ha visto comprometido. Bien, para evitar las ISO todas las operaciones mayores tienen indicaciones de tratamiento con antibióticos, tampoco el antibiótico. El antibiótico no se usa en forma rutinaria, ¿no? No se usa en forma rutinaria. Y bueno, en este caso el tabaquismo puede predisponer a una disminución de la cicatrización igual que el uso de corticoides, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos de los antibióticos, un paciente puede recibir antibiótico pero no le quita el riesgo de que el paciente se pueda contagiar y pueda hacer una infección del sitio operatorio. El lavado quirúrgico de manos evita el asiso, no evita, como digo, ninguna estrategia evita, disminuye el riesgo de complicaciones o de infecciones, sí. Bien, esa sería la respuesta. ¿Cómo debe ser el lavado de manos quirúrgico? Bueno, siempre el lavado de manos quirúrgico debe ser por encima de los codos y eso lo hemos visto nosotros cuando hemos sido estudiantes de medicina o durante el internado que los cirujanos se daban siempre sobre los codos porque van a entrar a la cavidad abdominal probablemente y eso implica un riego de infección. ¿Ok? Bien, el resto de opciones no están dentro de la respuesta ¿Ok? Y esto se da porque el lavado de manos quirúrgico es probablemente la estrategia más importante para evitar las infecciones intrahospitalares sobre todo las infecciones post quirúrgicas post quirúrgicas Bien Hay que recordar que el lavado de manos quirúrgico bueno si bien es cierto puede demorar entre 5 ¿No? o 7 minutos pero no el primer lavado todos los lavados de manos de un que manejan un paciente en la en este caso antes de entrar a hacer las operaciones tienen que ser de 5 a 7 minutos si dura menos o tengo que entrar otra vez o tengo que hacer otro procedimiento dentro del mismo paciente pues haré la misma rutina de lavado de manos que cuando hice al inicio para poder abordar a ese paciente Bien Entonces siempre sobre los codos sería la respuesta Paciente que sufre una quemadura en miembro inferior derecho circunferencial miembro superior derecho circunferencial y toda la parte anterior ¿Qué porcentaje está comprometido? Bueno aplicamos la regla de los 9 cabeza 9% tronco anterior que implica pecho abdomen toda la parte anterior es 18% y la región posterior también es 18% bien cuando consideramos un miembro inferior derecho el miembro inferior derecho todo miembro inferior representa 18% y todo miembro superior representa 9% entonces si tengo miembro inferior derecho que es todo circunferencial quiere decir todo 18% ¿No? Luego tórax parte anterior también el 18% tengo 36% y ¿Qué porcentaje está comprometido? Entonces el miembro inferior derecho 18% miembro superior 9% y circunferencia y tórax anterior es 18% sería en total 45% ¿No? 18 más 9 más 18 bien paciente varón de 35 años con un politraumatismo presenta trauma abdominal compromiso torácico y encefálico en espontáneamente ventila espontáneamente con una presencia en un largo de 7 ¿Cuál es la conducta inmediata a seguir? Bien entonces 35 años poli-traumatizado trauma abdominal torácico encefálico ventila espontáneamente pero tiene un glasgo de 7 ¿Qué pasa con los pacientes con glasgo menor a 8? Eso todavía no ha cambiado en el ATL siempre lo primero a ver analicemos el A B C D y E A vía aérea intubación y alineación de la columna cervical B ventilación C es sangrado circulación D déficit neurológico y la E evaluación clínica inicial entonces estamos ¿no? estamos entonces les había indicado que por regla general ya conocida del ATLS que es la atención del paciente politraumatizado la escala de coma de glasgo menor a 8 indica que el paciente no puede controlar su vía aérea y por tanto tiene alto riesgo de aspiración de secreciones tiene alto riesgo de que la lengua vaya hacia atrás la lengua es el órgano que más obstruye la vía aérea en un paciente inconsciente por tanto tendríamos que controlar esa vía aérea entonces dentro del manejo es la intubación endotrasqueal sería la primera elección dado que hay un alto riesgo de compromiso de la vía aérea entonces sería intubación endotrasqueal y obviamente si al paciente ya lo intubas es porque vas a tener que conectarlo a un respirador artificial bien en un paciente con trauma abdominal cerrado uno de los siguientes resultados de lavado peritoneal diagnóstico se considera positivo bien en este caso por ejemplo ¿no? menos de diez mil eritrocitos por milímetro cúbico quiero que se ubiquen ustedes en este momento en la emergencia estamos en la emergencia llega un paciente con trauma abdominal quieren saber si está sangrando se hace un lavado peritoneal diagnóstico y se considera positivo menos de diez mil eritrocitos por milímetro cúbico aspiración de diez centímetros cúbicos de sangre menos de cincuenta de leucocitos ausencia de bilis o amilasa normal aquí si yo quiero saber si el paciente está sangrando y quiero que mi lavado peritoneal diagnóstico sea positivo recuerden que el lavado peritoneal nos indica hemoperitoneo por tanto lo que tenemos que hacer en este paciente es tomarle una muestra con una jeringa ¿no? y cuando se tome la muestra ver si todo lo que llena la jeringa que son diez centímetros cúbicos por ejemplo porque es una jeringa de diez lo que se usa si se llena inmediatamente ¿no? quiere decir que ese paciente tiene que ser trasladado a un área de emergencia porque tiene alto riesgo ¿no? alto riesgo de shock irreversible lamentablemente la hipotensión severa condiciona un estado de shock entonces lo que necesitamos es actuar de manera inmediata y en este caso al ver que se aspira diez centímetros de sangre pues el diagnóstico ya está definido es un hemoperitoneo y se tiene que actuar de manera inmediata acude a la emergencia joven de veinticuatro años que sufrió quemaduras de segundo grado en tronco palma de la regla de la regla de los nueve ¿cuál es el porcentaje de superficie corporal de dichas lesiones? bien a ver tronco anterior tronco anterior es dieciocho por ciento es todo tronco anterior es todo ¿no? palma de la mano derecha la palma y el dorso la palma de la mano es uno por ciento el dorso también es uno por ciento en ambos son dos por ciento ¿no? entonces segundo tronco dieciocho por ciento palma de la mano uno por ciento ustedes son diecinueve y miembro inferior derecho hay que recordar que el miembro inferior derecho es dieciocho por ciento entonces sumando todo sería dieciocho más dieciocho más uno por ciento sería eh eh sería treinta y siete por ciento ¿ok? esa sería la respuesta balón de veinticinco años producto de una caída de un segundo piso bien eh tiene se cae un segundo piso dolor en mi abdomen inferior la presión está nueve cinco taquicárdico ciento veinte taquimédico satura noventa y cuatro glago catorce el abdomen distendido doloroso a la palpación ruidos y oleros ausentes signo de Bloomberg negativo ¿cuál es la conducta a seguir? bien bueno pregunta ¿cómo está el paciente? tenemos que preguntar nosotros primero bien entonces en este caso la conducta a seguir la conducta a seguir como vemos que todos son exámenes diagnósticos probablemente sea un examen para obtener diagnóstico ¿ok? este paciente está un poquito tendencia a la hipotensión pregunta a un paciente con tendencia a la hipotensión taquicárdico ligeramente taquimédico con una saturación entre noventa y cuatro noventa y cinco bien entonces la respuesta sería a ver este paciente tiene un glago catorce normal no tenemos que estar haciendo manejo de vía aérea no hay clínica respiratoria si un poco de una saturación de noventa y cuatro pero a este paciente lo que le podemos hacer es un examen rápido un examen inmediato para ver cómo está la región peritoneal anterior y con ello poder tomar algunas decisiones sobre sobre este paciente ¿ok? que la evaluación directamente de respuesta diagnóstica bien entonces la ecografía abdominal sería lo más indicado ya que el paciente está miren está con presión nueve cinco taquicárdico ustedes imaginan llevar a un paciente a resonancia o a salvo operaciones taquicárdico como en este caso no entonces hacemos el ecofaz con el ecofaz vemos el líquido libre en cavidad y esa sería la respuesta paciente de 30 años que sufre accidente de tránsito hace 12 horas presenta lesiones múltiples y fractura de tibia expuesta ¿cuál es la conducta inicial a seguir? si tenemos una fractura expuesta la respuesta inicial bueno el tema el tema de manejo quirúrgico por parte de la especialidad en este caso de traumatología se puede hacer bien entonces en este caso ¿qué hacemos con el paciente? nosotros no somos traumatólogos no somos especialistas en esto recuerden que quien debe manipular a este paciente debe ser un especialista entonces la atracción mecánica la placa metálica el dielso muslopedio la facitomía son procedimientos asociados a gravedad y complicaciones bien en este caso el manejo inicial que si podemos hacer en el área de emergencia es un lavado con suero fisiológico como una decontaminación superficial más que eso no podemos hacer por tanto si podemos hacer un lavado de urgencia ok y esperar que venga el especialista para que el especialista nos indique cuál va a ser el plan quirúrgico con ese paciente hay que darle analgesia a ese paciente para bueno para poder compensar un poco el tema de la contaminación recuerden que siempre en todo proceso crítico traumatológico o traumático es la limpieza por un lado quirúrgica y por otro lado es el manejo per se el manejo netamente de la intervención quirúrgica entonces lo que podemos hacer si son lavados con suero fisiológico de urgencia nada más e identificar consulta al traumatólogo paciente poli-traumatizado por accidente de tránsito automovilístico responde apenas a estimulos dolorosos presenta contusiones en el tórax y abdomen bien entonces ¿qué hacemos con este paciente? accidente automovilístico apenas estímulos dolorosos contusiones está hipotenso taquipnéico ¿no? y el glasgo es cinco puntos otra vez de la prioridad del A B C D Y que nos indique el A vía aérea el B ventilación el C controles al grado el D déficit neurológico y y el manejo ya este del especialista ya lo dejamos nosotros para que venga el especialista y haga un plan quirúrgico pero lo que aquí va a solucionar el problema del riesgo de respiración es del glasgo cinco es la vía aérea por tanto la respuesta sería pues permeabilizar ¿no? o proteger la vía aérea con una intubación endotraqueal mujeres mujeres de 24 mujeres de 24 años mordida en el muslo por un perro callejero acuida al centro de salud ¿cuál es la medida inicial? recuerden ustedes mordedura de perro inicialmente lavado con agua y jabón o lavado con abundante agua ¿no? entonces en este paciente lo que vamos a hacer la medida inicial la medida inicial ya la sabemos el lavado luego de eso y de acuerdo a lo que vayamos obteniendo en la historia clínica se irán colocando algunos otros medicamentos ¿sí? y esto debe ser una regla no dejar una herida por mordedura más de seis horas ocho horas recuerden que el virus de la rabia es un virus que va que puede lesionar ¿no? ramificaciones nerviosas ¿ok? sobre todo el tipo motor varón de dieciocho años hace veinticinco minutos sufre una agresión con arma blanca región periumbilical recordemos que la región periumbilical no tiene defensa no tiene alguna de las de los elementos óseos que por ejemplo nosotros podríamos tener ¿no? en este caso me dice región para periumbilical donde tenemos protección ósea por ejemplo la cintura la cintura escapular la cintura pélvica ¿ok? la región subcostal ahí nosotros tenemos protección por los arcos costales pero cuando esto se fragmenta se lesiona no nos queda otra opción ¿no? otra opción que actuar de acuerdo a lo que tenemos aquí tenemos un paciente con arma blanca en la región periumbilical donde no hay ningún elemento óseo que pueda proteger está estable es el mejor momento para hacer una decisión o tomar una decisión dice abdomen doloroso en la región de la herida ríos y veros disminuidos ¿cuál es la conducta inmediata a seguir? bueno aquí la conducta inmediata en este paciente va a ser la exploración de la herida y esto ¿por qué? porque no me menciona que hay signos peritoneales yo puedo evaluar examinar ¿no? o explorar la herida que tiene porque si ese día no ha hecho signos peritoneales podemos estar un poco más más tranquilos con respecto al pronóstico de este paciente ¿ok? pero si dejamos al paciente en la emergencia atravesado un cuchillo en el abdomen y pensamos y queremos cambiar de ese esa vía aérea por otra ¿no? entonces para la intervención quirúrgica por ejemplo al paciente la región periumbilical va a exigir una laparotomía siempre y cuando exista un compromiso del peritoneo si no existe compromiso del peritoneo se puede explorar la herida y si hay durante la exploración se evidencia que también hay compromiso peritoneal se convierte la cirugía a una laparotomía ¿ok? entonces tener en cuenta eso primero exploración de la herida y luego de no haber obtención de información se puede hacer una laparotomía un varón de 15 años hace dos horas estaba jugando pelota sufre una herida en el primer dedo de la mano izquierda sus amigos le aplican pasta dental le cubren con un pañuelo usado para llevarlo al centro de salud al examen la herida está contusa cortante de 5 centímetros en la cara palma del primer dedo con signo de flogosis y sangrado signo de flogosis y sangrado como cataloga como cataloga a esta herida bueno si hay signo de flogosis y sangrado y a eso hay signo de infección entonces esa cavidad estéril que hubo alrededor de ese dedo ya se contaminó ya tiene ya una respuesta aguda entonces es una herida contaminada ¿ok? contaminada donde allí ya algún agente externo viral bacteriano etc puede estar desarrollando puede estar desarrollando ya una respuesta inflamatoria sistémica en una cirugía por apendicitis aguda congestiva mientras el cirujano hace la sutura del muñón apendicular ocasiona una perforación mínima del colon cuando ya tocamos colon ¿no? lamentablemente el colon pierde su contenido a la cavidad abdominal y en esa zona en esa zona y también la herida tenemos que entender también que si hay una si hay un compromiso así por mínimo que sea ¿no? del colon ya la presencia de gérmenes gran negativos del colon puede hacer que esa herida sea contaminada y esa herida pueda generar o se pueda infectar ¿no? entonces no solamente es por el propio efecto de la sutura sino por una situación sobre todo estas cirugías que se hacen de manera rápida podría dar ese ese contexto ¿en la cirugía abdominal el perisaltismo gástrico se recupera generalmente a partir de? bueno en realidad cuando un paciente entra a hacer operaciones las primeras seis horas el paciente idealmente debe de pasar a un monitoreo ¿no? por parte de del equipo ¿no? en este caso por ejemplo el equipo de cirugía y si el paciente ya pasa las seis o ocho horas y empieza a tolerar líquidos entonces ese paciente ya está secretando una hormona que ha permitido el perisaltismo gástrico pero entre las primeras veinticuatro horas veinticuatro cuarenta y ocho tres a cinco días entonces en este caso el perisaltismo gástrico en un veinte treinta por ciento en las primeras después las primeras seis horas de cirugía en las primeras doce dieciocho horas pues recupera un cincuenta por ciento y de ahí para el siguiente día uno puede empezar a darle dieta a un paciente en este caso su paciente o el paciente que tenemos acá ya fue eh fue un paciente que ya tiene una cirugía y esa cirugía te tiene que esperar cuánto tiempo para poder iniciar la vida oral que es muy frecuente yo consideraría el tema de las veinticuatro cuarenta y ocho horas porque ahí es donde en promedio el paciente debe recibir su debe recibir una respuesta fisiológica la cual también la podemos ayudar con algunos medicamentos por ejemplo lo podemos ayudar con la metocopramida endovenoso o también con la eritromicina endovenosa que es la primera elección en este momento a nivel mundial sobre manejo de manejo de peristaltismo ¿no? a través de una respuesta procinética del paciente bien la alteración del equilibrio ácido base producida por vómitos repetidos en un síndrome epilórico es bien cuando uno vomita cuando hay vómitos repetidos el paciente pierde cloro en el vómito cuando pierde cloro el cuerpo lo reabsorbe el cuerpo reabsorbe reabsorbe bicarbonato la pérdida de cloro produce como consecuencia una reabsorción de bicarbonato el bicarbonato se eleva bruscamente ¿no? y bien los vómitos entonces hacen perder el cloro el cloro se puede compensar cuando el riñón reabsorbe el bicarbonato el bicarbonato se eleva y eso hace que disminuya que disminuya el potasio o lo lleva el paciente a una alcalosis metabólica entonces tenemos que la alteración de la obstrucción de la vía de la vía superior ¿no? es la alcalosis hipoclorémica ahora la alcalosis hipoclorémica es una alcalosis metabólica hipoclorémica también es hipomagnesémica e hipopotasémica ¿por qué? porque el potasio tiende a variar durante la infusión con un medicamento por ejemplo ¿no? bicarbonato endovenoso se puede administrar en casos en los cuales ya el bicarbonato esté por debajo de 15 pero en este caso como va a la alcalosis el bicarbonato está por encima de 26 ¿no? bicarbonato de 28 30 32 34 valores de bicarbonato que harían el diagnóstico paciente con quemadura de tercer grado tiene fiebre persistente compromiso del estado general de las heridas se aisló pseudomonas aeruginosa ¿cuál es el siguiente antídico más apropiado? tiene que ser un antibiótico que cubra pseudomonas en este caso el medicamento que cubre la pseudomonas es la septacirima que es una fervor porina de esa generación pero que dentro de los dentro de los gérmenes que pueden desarrollar una infección en el gran quemado tenemos la pseudomonas aeruginosa y también tenemos la cándida como un agente etiológico del punto de vista micótico ¿no? y la septacirima como manejo netamente de la pseudomonas aeruginosa directamente del paréntema pulmonar ¿ok? entonces el paréntema pulmonar puede haberse comprometido si no se controla la sepsis en el gran quemado entonces ¿cómo administramos esta septacirima? si el paciente está hemodinámicamente estable se puede poner algún antibiótico por debajo de la piel en la zona donde está la lesión pero si el paciente tiene compromiso del estado general como en este caso se tiene que administrar vía endovenosa bien la siguiente pregunta dice ¿dónde se ubica el divertículo de Meckel? bueno hay que recordar que las porciones del intestino delgado lo deno y el yuno ilio en el ilio está este divertículo ¿no? el resto son opciones para diferentes este otro tipo de apéndices entre comillas que se dan en la fase congénita de la formación de los hereditos ¿ok? bien número de compresiones óptimas en la RCP en la RCP de buena calidad se tiene que hacer de 100 a 120 compresiones y se tiene que hacer de 8 a 10 ventilaciones por minuto se debe mantener este número pero siempre y cuando este un dispositivo de vía aérea como por ejemplo un tubo endotraquial un tubo endotraquial permitiría ¿no? proteger la vía aérea y ya cambiar el ritmo el ritmo de reanimación que en este caso sería a través de las ventilaciones asistidas que ya no van a ser por ejemplo dos ventilaciones cuando era la RCP básica la RCP básica era 32 30 compresiones dos respiraciones pero ya en una RCP avanzada son 100 a 120 compresiones por minuto y las ventilaciones van de 8 a 10 ventilaciones por minuto varón de 32 años sufre accidente de tránsito llega a la emergencia con dolor abdominal al examen no tiene signos peritoneales se queda en observación a las 12 horas el dolor se hace más intenso y tiene signos peritoneales ¿cuál es la conducta a seguir? si un paciente tiene signos peritoneales ¿cuál sería la conducta? ¿cuál sería el manejo de ese paciente? bueno tendríamos que llamar al cirujano ¿ok? de turno hacer una especie de una especie de junta médica entre el cirujano el anestesiólogo y también el médico de de cuidados intensivos porque ese paciente tiene que entrar a sal operaciones el manejo es quirúrgico un paciente con signos peritoneales es un paciente con alto riesgo de mortalidad por tanto esa sería la respuesta ¿cuánto de escala de glasgo le corresponde a un paciente que sufre un TEC y presenta postura de descerebración emite sonidos incomprensibles y tiene respuesta ocular al dolor bien hay que recordar la respuesta ocular la respuesta ocular puede ser espontánea cuatro puntos el paciente está despierto el paciente está dormido y uno da un estímulo verbal como por ejemplo su nombre por ejemplo Franklin Franklin y el paciente despierta voy a poner como paciente ¿no? bien si el paciente despierta el estímulo verbal la puntuación es de tres si el paciente está dormido tú le aplicas un estímulo doloroso y recién allí el paciente abre los ojos esa es una respuesta ocular al dolor y eso es dos puntos entonces aquí respuesta ocular al dolor eso es dos puntos y cuando no hay ninguna respuesta el puntaje es uno bien ahora veamos la respuesta la respuesta la respuesta verbal la respuesta verbal son cinco puntos el paciente que te dice quién es que está orientado en tiempo espacio y persona ¿no? verborreico y coherente ese paciente tendría tendría una puntuación de cinco cuando el paciente está confuso tendría una puntuación de cuatro confuso es que no está orientado en tiempo espacio por ejemplo tiempo persona espacio persona etcétera ¿no? pero no se le ve al paciente orientado bien entonces el paciente cuando cuando habla ¿no? habla palabras incoherentes o emite sonidos incomprensibles o no habla recibe una calificación como le dije cinco fluidez coherencia cuatro confuso tres emite palabras incomprensibles dos emite sonidos incomprensibles y ahí está nuestro paciente puntaje dos hasta ahora tenemos cuatro puntos postura de descerebración la postura puede ser de decorticación que es la flexión anormal y esa flexión anormal tiene un puntaje en la respuesta motora tiene seis puntos la respuesta motora tiene seis puntos cuando un paciente moviliza las extremidades y obedece las órdenes son seis puntos cuando un paciente localiza el dolor es cinco puntos cuando un paciente rechaza el dolor rechaza ¿no? retira el dolor el paciente ya está en cuatro puntos cuando el paciente flexiona un signo de decorticación ese paciente está en tres puntos cuando el paciente hiperestiende o descerebra está en dos puntos y cuando el paciente no hace ningún movimiento está en un punto entonces en este caso el paciente tendría seis puntos dos de sonidos dos de descerebración y dos de respuesta ocular bien paciente de 45 años sufre un test catalogado como moderado solicita una tomografía cerebral donde se evidencia una imagen en media luna hiperdensa según el diagnóstico ¿cuál es incorrecto? bien bueno esto es muy característico sobre el el TEC y los hematomas el hematoma que al cual se está refiriendo ¿no? en media luna hiperdensa probablemente sea nosotros tenemos hematomas epidurales y hematomas subdurales ¿ok? el hematoma epidural bueno es muy expansivo ¿no? expansivo hacia adentro hacia la masa genera desviación de la línea media ¿no? y generalmente son compromisos del sistema venoso igual 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 el hematoma subdural ¿no? debajo de la dura madre también empieza a llenar un poco de volumen expande y genera la forma que se describe aquí ¿no? como una media luna pero estos son compromisos venosos ¿ok? son compromisos venosos no son compromisos arteriales el vaso sanguíneo arterial no da una imagen media luna hiperdensa la imagen media luna es una imagen de distribución uniforme progresiva el vaso arterial ¿no? o las arterias eso sí son estructuras que van a dar probablemente una un crecimiento heterogéneo del sangrado por eso un sangrado de vaso sanguíneo arterial se ve como difuso heterogéneo expansivo que genera un edema importante a nivel cerebral ¿no? bien entonces el manejo puede ser craniotomía ¿sí? porque si este hematoma produce una desviación de la de la línea media ¿no? ese sí requiere manejo quirúrgico entonces el media luna hiperdensa podría tener una evolución clínica semejante drenaje del sangrado correcto si abrimos el cráneo es para drenar lo que hay adentro lo que está interrumpiendo el paciente bien entonces el diagnóstico incorrecto sería que la rotura de este vaso es arterial ya le dije que no es así porque los vasos arteriales no son la primera opción en el hematoma de este tipo que es sudural probablemente esta esta presentación clínica de la lesión venosa se va a mantener con mayor frecuencia ¿no? es lo que más se da bien mujeres 40 años 60 kilogramos de peso quemaduras de segundo y tercer grado en un 40% ¿qué volumen de cloruro de sodio en mililitros debe de recibir las primeras ocho horas? bien entonces 40 años 60 kilogramos hay que recordar que para nosotros poder calcular el volumen total aplicamos la fórmula de Parkland en la fórmula de Parkland vamos a multiplicar el peso por el porcentaje y por 4 entonces sería bien calculamos 4 por 60 y por 40 nos va a salir probablemente 60 por 4 C por 4 24 por 4 bien nos va a salir un promedio de a ver el día 6 por 4 2400 y todo eso multiplicarlo por 4 pero siempre y cuando sea la fórmula de Parkland y a eso lo dividimos entre 8 y nos da el volumen en las primeras 8 horas el volumen por hora pero aquí la pregunta es la fórmula de Evans y en la fórmula de Evans se considera el crisaloide como parte de la hidroterapia como parte de la fluidoterapia que va a recibir el paciente entonces perdón en este caso multiplicamos solo 60 por 40 el peso por la superficie corporal sería 2400 y a esto lo vamos a dividir en dos partes siempre el 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% en las siguientes 16 horas entonces si tengo 2400 de volumen por Evans por el volumen directamente solo a Evans si hacemos una una multiplicación lo dividimos entre 2 obtenemos lo que va a pasar en las primeras 8 horas que será 2400 entre 2 y eso me sale 1200 entonces la respuesta sería la E como ven Evans multiplica porcentaje por peso y eso lo divide entre 2 nada mujer con diagnóstico de trauma abdominal cerrado en ecografía líquido libre en el receso de Morrison Morrison ¿a qué espacio anatómico a ver a qué espacio anatómico corresponde entonces recuerden recuerden que si está en el nivel de Morrison la zona de Morrison está a nivel subhepático entonces va a estar en el ángulo en el ángulo derecho subcostal derecho entonces allí va a estar el espacio hepato renal probablemente por la ubicación del receso de Morrison que está hacia el lado derecho esa sería la respuesta bueno es un varón 32 es un varón ¿no? de 25 años politraumatizado asiente de tránsito apertura ocular al dolor apertura ocular al dolor eso me da solamente dos puntos sonidos incomprensibles dos puntos extiende la mano superior al dolor cuando dice extiende el miembro superior al dolor no me dice si lo localiza o rechaza ¿no? pero de acuerdo al glasgo la conducta inmediata seguir es miren solamente en apertura ocular en sonidos tiene cuatro puntos nada más si extiende el miembro superior al dolor la hiper extensión ¿no? ahora aquí dice extiende el miembro superior al dolor extiende quiere decir que el paciente está respondiendo le aplica un estímulo doloroso y el paciente quiere defenderse de ese estímulo doloroso igual en el mejor de los casos si es que se defiende tendría tendríamos cuatro puntos tendríamos ocho puntos de glasgo ¿qué hacemos con un paciente de glasgo 8? un paciente con un glasgo 8 también es un paciente que va para intubación endotraquial y protección de la vía aérea glasgo 8 o glasgo menor a 8 incluso es menor o igual a 8 ya el punto de glasgo de disminución o un glasgo en ese límite ya en la respuesta es intubación endotraquial ¿ok? bien otros criterios por ejemplo cuando un paciente tiene un T grave y llega a la emergencia por ejemplo convulsionando también es un criterio para poder intubarlo porque ese paciente aparte de que su glasgo está disminuido tiene un signo fundamental que es la en este caso el compromiso cerebral por lo tanto si si este paciente ya no puede controlar bien la respuesta de ventilación espontánea va a tener que recibir una ventilación asistida bien entre las siguientes alternativas el primer paso a seguir en una tensión inicial del poli-traumatizado es es a ver el A B C D el A es la vía aérea es lo primero que hay que hacer por tanto la respuesta es manejo de vía aérea e inmovilización de la columna cervical no se olviden que la vía aérea va acompañada con la columna cervical entonces la respuesta es inmovilización de la columna cervical ingresa a emergencia un varón de 25 años sufrir un asciente de tránsito en motocicleta está lúcido está orientado su presión está 80-50 taquicárdico abdomen doloroso con leve rigidez ¿cuál es la conducta inicial a seguir? ¿no? bien entonces 25 años asciente de tránsito está está despierto orientado la presión está 8-5 está hipotenso taquicárdico el abdomen está doloroso con cierto grado de rigidez ¿cuál es el primer estudio que hay que hacer con este paciente? ¿qué es lo que queremos saber con este paciente? yo lo que quiero saber según este enfoque la presión está baja ¿qué me indica que el paciente está con presión baja y taquicárdico? me indica que el paciente puede estar sangrando si el paciente puede estar sangrando bien entonces lo inicial en este paciente es saber si está sangrando o no para ello tengo dos opciones el lavado peritoneal diagnóstico o la paracentesis diagnóstica ¿cuál está aquí? el lavado peritoneal diagnóstico si yo ingreso una jeringa con ecografía erigida veo ahí el líquido aspiro y saco un contenido un contenido que es de sangre venosa entonces tengamos la plena seguridad que el paciente va a ir a sala de operaciones ¿ok? lavado peritoneal diagnóstico respecto a los hematomas retroperitoneales de la zona 1 es correcto esta zona contiene a los vasos ciliacos principalmente la conducta a seguir generalmente es conservadora no requiere manejo quirúrgico el páncreas es el elemento principal ¿no? y ninguna de las anteriores bueno aquí están los vasos los grandes vasos no los vasos ciliacos sino los grandes vasos como la aorta y la pulmonar ¿no? en la zona 1 el manejo debe ser quirúrgico inmediato ¿ok? y si nosotros recordamos la zona 1 ¿qué órganos forman parte del retroperitoneal de la zona 1? hay un órgano que en toda su extensión prácticamente ha representado ¿no? este órgano que es un órgano llamado retroperitoneal ¿ok? importante para la función digestiva de nuestro organismo esa zona esa zona 1 del hematoma sí tendría que ser explorada quirúrgicamente y en esta zona el páncreas es el órgano que tiene mayor dimensión la pregunta realmente desde el punto de vista anatómico ¿el páncreas es el órgano retroperitoneal de la zona 1? pero hay que recordar que esta zona no tiene vasos ciliacos sino los grandes vasos como la horta y la vena cava así es bien entonces esa sería la respuesta la D varón de 25 años es un varón boli-traumatizado al examen abre los ojos espontáneamente localiza el dolor de la presión y conversa de manera confusa la escala de graso es de a ver abre los ojos espontáneamente eso es cuatro puntos localiza dolor eso es cinco puntos bien entonces tendríamos abre los ojos espontáneamente cuatro puntos localiza el dolor cuando localiza dolor son cinco puntos hasta ahí tendrías nueve puntos conversa de manera confusa cuando habla en forma fluida son cuando habla en forma fluida son cinco puntos en cambio cuando cuando en este caso habla en forma confusa entonces ahí baja ¿no? del puntaje de cinco baja a cuatro entonces tendríamos cuatro más cinco nueve y nueve más cuatro trece tendríamos trece como puntaje en este paciente la herida de un paciente operado de una apendicitis aguda congestiva bueno es una herida limpia contaminada si esta apendicitis ya no fuera congestiva sino una apendicitis cuando se ha liberado su contenido en la cavidad peritoneal ya pasaría a ser una herida contaminada ¿ok? esa es la respuesta en un traumatismo penetrante del abdomen el órgano más propenso a sufrir lesiones cuando hablamos de un traumatismo penetrante ¿no? claro tenemos otras respuestas ¿no? bien ¿cuál es el órgano ¿no? ¿cuál es el órgano que en un traumatismo penetrante más propenso a sufrir una lesión? anatómicamente el hígado el hígado tiene gran distribución en la región subcostal por tanto tiene más riesgo de comprometerse ¿ok? en comparación al vaso que el vaso está a nivel ¿no? del lado izquierdo y obviamente por el volumen que tiene tendría que tener un gran compromiso de los arcos costales inferiores en este caso no lo no lo es así ¿no? en este caso el paciente simplemente por el trauma se puede lesionar la región del cuadrante superior del hecho entonces por frecuencia en los traumas penetrantes puede ser por proyectil de arma de fuego o por arma blanca también el que más se compromete es el hígado ¿ok? por tanto el hígado es el órgano en los traumatismos penetrantes el más propenso a sufrir una lesión mujeres de 35 años que madura con agua hirviendo en todo su miembro superior derecho el huele que es 9% cara anterior del miembro superior derecho ya cara anterior del miembro inferior del mismo lado claro bien la regla de los 9 ¿cuál sería el porcentaje afectado? a ver todo el miembro superior derecho 9% cara anterior del miembro superior bueno aquí está incluido cara anterior del miembro inferior del mismo lado sería 9% ¿no? 9% de todo el miembro superior derecho más 9% de la cara anterior del mismo lado que sería 9% más recuerden que en los miembros inferiores cada vista una vista anterior una vista posterior eso dura en una en una en una proporción inicial no se va a expandir inicialmente el dato es directo sería 9% del miembro superior derecho y 9% de la cara anterior hay otros que lo dividen dividen lo segmentan por ejemplo al miembro superior en por ejemplo todo es 9 ¿no? todo es 9 es 4 3 y 2 4 de brazo 3 de antebrazo y 2 de manos por ejemplo ¿no? para dar una idea también puede servir esa división varón de 20 años quemadura 55% superficie corporal explosión de motor pie de reconocimiento ¿cuál es el tipo de shock más frecuente en este caso? bien si tiene una quemadura 55% de superficie corporal ya ese paciente el gran quemado a medida que más compromete más masa o más estructura corporal el paciente tiene más riesgo de pérdida de volumen por tanto más riesgo de hipovolemia más riesgo de shock hipovolemico ¿ok? que puede poner en 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 grandes preocupaciones pues bien entonces ese shock hipovolemico a medida que es más compromiso de la estructura comprometida más riesgo de potención y más pérdida de estructura vitalizada bien varón de 22 años en una rayeta sufre una relación con cuchillo al examen la presión bueno nos dan ahí un valor de 70 80 por minuto 18 por minuto herida de 4 centímetros en flanco izquierdo dolor local y rebote negativo ¿cuál es la conducta? bueno si ha llegado a la emergencia aparentemente el paciente está hemodinámicamente estable ¿ok? si tiene una herida y no hay signos no hay signos acá dice rebote negativo o sea no hay signos de peritonitis y está hemodinámicamente estable se puede hacer la exploración de la herida que tenga en ese momento bien entonces la respuesta como estamos hablando de una herida de 4 centímetros en flanco izquierdo con dolor y no signos peritoniales solo se explora la herida nada más se sigue el trayecto y se ve hasta donde llega y bueno se hace una revaluación posterior en ese paciente varón de 60 años varón de 60 años atropello hace 15 minutos tiene 140 de frecuencia cardíaca presión 60-40 frialdad distal dolor en el abdomen inferior ginecografía líquido libre en regular cantidad en fondo de saco recto vesical ¿cuál es la conducta a seguir? ¿qué hacemos con este paciente? este paciente está en shock hipodolémico está en shock hipodolémico tiene todo el cuadro clínico para un shock hipodolémico a este paciente hay que meterlo a sala de operaciones no lo podemos tener mucho tiempo afuera esperar ¿no? porque este paciente se nos puede complicar y el paciente se puede morir entonces la parotomía exploratoria sería el manejo varón de 35 años una herida en la mano de 3 centímetros de largo por un centímetro de profundidad producida hace 4 horas en el patio de su casa según el grado de infección se trata de una herida bien bueno en este caso como siguiendo el análisis de otras preguntas la herida en la mano la mano es una estructura ¿no? con tejidos estériles recubierto por cerosas o algunos componentes conectivos también estériles ¿no? una herida de 4 de mano de 3 centímetros de largo un centímetro de profundidad que producida hace 4 horas en el patio de su casa o sea es reciente ¿no? entonces esa infección bueno es una herida del tipo contaminada ya ingresó la contaminada es cuando siempre ingresan gérmenes y se va y tienen alto riesgo de reproducción y probablemente formar una respuesta inflamatoria o una infección en la zona donde están distribuidos en pacientes que sufren traumatismo abdominal detectante por herida de bala la lesión que se debe realizar en la parotomía es la herida de bala condiciona generalmente en un paciente si el el mecanismo ha sido la vista anterior ¿no? entonces ese impacto ¿no? va a requerir o puede predisponer a que esa bala haya ingresado al reto peritoneo y mucho más con el alto riesgo de que vaya a la zona 1 por tanto este paciente debe ingresar a hacer la operación y debe ser explorado quirúrgicamente no para encontrar la bala sino porque en su trayecto puede haber lesionado muchas estructuras que luego en la evolución clínica pueden descompensar más al paciente entonces la respuesta es la laprotomía mediana la cual va desde la síntesis pública hasta el apótesis sinfórico bien varón de 24 años acude a la emergencia por sufrir traumatismo abdominal hemoinámicamente inestable y que no responde a la medida de resultación puede ser tratamiento de elección llega un paciente chocado a la emergencia le pasa fluido le pasa sangre le coloca vasoactivos y no responde sigue taquicárico sigue hipotenso pálido y sospechas de una lesión abdominal el tratamiento de elección creo que ya está definido nadie va a dudar que hay que meterlo hasta las operaciones porque este paciente se puede morir entonces esa sería la respuesta de la laprotomía exploratoria varón de 24 años accidente de tránsito peatonal hemoinámicamente inestable intervención quirúrgica ¿cuál es la maniobra a utilizar para realizar hemostasia? la laprotomía exploratoria lesión severa de hígado es decir un hallazgo también por el equipo quirúrgico entonces la maniobra a utilizar es la maniobra de Pringle ¿de qué consiste la maniobra de Pringle? es que voy a tener que hacer un clampaje de la arteria hepática de la vena porta y de la de conducta hepática eso ustedes van a decir bueno esos momentos lo voy a determinar así maniobra de Pringle tres elementos arteria hepática vena porta y conducta hepática se clampan 15 a 30 minutos en ese momento el flujo sanguíneo de la estructura hepática va a disminuir y se va a ver dónde está el punto de sangrado se coloca ahí el packing hepático y luego se desclampa a esos tres elementos evidenciando ya un paciente probablemente con una mejor función hepática mujer de 25 años presenta una tumoración en el sector paramedial derecho ¿qué segmento hepático se encuentra a ese nivel? bueno esa pregunta en realidad es anatómica en las regiones inferior posterior se encuentra el segmento 5 al cual están describiendo un sector paramedial del lado derecho ya están bien ¿cuál es el factor que no se asocia con aumento de riesgo de decencia y la herida operatoria para que la herida se abra se lesione un paciente pues que está recibiendo inmunosupre un paciente inmunodeprimido tiene riesgo de complicaciones un paciente que ha tenido cáncer diabetes es un paciente que tiene riesgo de alteración de la de la coagulación y por tanto de decencia de herida ¿no? por la dentuación que puede presentar y otro es el tratamiento con bien ¿no? bien entonces de estos el que no afectaría la diabetes va a afectar la inmunosupresión el cáncer los corticoides afectan la herida y puede ser que la herida se abra el que no se va a afectar es el tratamiento con multivitamínicos porque los multivitamínicos su objetivo es controlar la respuesta del estrés oxidativo que se da en una lesión entonces el multivitamínico tiende a funcionar como antioxidantes para controlar esta respuesta aguda ¿no? entonces ahí el tratamiento multivitamínico no se asocia a aumento al contrario reduce el riesgo de decencia las lesiones en el diafragma izquierdo que se producen por traumativa pulso penetrante tóraco abdominal son estudiadas con más exactitud por uno de los siguientes procedimientos cuando ya uno quiere hacer un diagnóstico in situ se llama diagnóstico in situ ya no se va a valer solamente de una tomografía de una resonancia o de una placa de abdomen simple ya no si yo quiero un diagnóstico preciso puedo hacer una laparoscopía exploratoria o laparoscopía diagnóstica en ella se puede evidenciar la rotura ¿no? por ejemplo o el trauma de del diafragma entonces con eso podemos confirmar y hacer el manejo entonces ya los pacientes que tenían traumas diafragmáticos ahora tienen un nuevo procedimiento para hacer un diagnóstico precoz en una fístula en una fístula gástrica el principal el deterioro que se pierde es gástrica estómago estómago ácido clorírico cloro la respuesta cloro de las heridas un paciente de 60 años llega a la emergencia presentando hematemesis y melena sin antecedentes de importancia en la presión sin 60 100 por minuto 24 por minuto abdomen discretamente doloroso en el pigastro para el examen en un inicio que se tendría que hacer bueno si hay hematemesis y melena tengo que hacer una endoscopía digestiva y si quiero si quiero descartar o confirmar sería mejor el término confirmar confirmar una hemorragia digestiva alta pues el estudio de elección sería la endoscopía tengo ahí dos datos puntuales la hematemesis como la melena para apodiarse hacia la hemorragia digestiva alta paciente de 60 años acude a la emergencia acude a la emergencia con quemaduras de segundo grado en la región anterior del tronco la región anterior 18% genitales 1% dorso de la mano derecha 1% recuerden que la mano el dorso es 1% y la palma es 1% ahí tenemos 2% más el tronco ¿no? 18 entonces sumando me da 18 más 1 más 1 me da 20 ¿ok? esa sería la respuesta en cuanto al término de shock séptico la definición actualmente aceptada es cuando es el año 2012 pero todavía se mantiene la definición de que un paciente en shock séptico es un paciente que está crítico que cuyo análisis de su sepsis ¿no? de esa infección sistémica no se ha logrado eh no se ha logrado mejorar uno uno le pasa fluidos y la presión sigue baja entonces cuando uno recién le pone al paciente vasopresores como la noradrenalina la adrenalina recién mejora la presión arterial cuando sucede eso el paciente está en shock séptico es decir es un paciente que para mejorar su presión arterial del paciente entonces yo tengo que eh ayudar o apoyar para que para que el paciente continúe con un tratamiento con cristaloides y vasopresores entonces ahí está la definición ¿ok? sepsis que induce hipotensión que no revierte con cristaloides y que necesario vasopresores ese es un shock séptico paciente 65 años una hernia inguinal derecha de varios años de evolución acude al servicio de emergencia brusco aumento de volumen dolor náuseas vómitos ausencia de dimensión de heces este paciente desde ahí puede estar haciendo un cuadro de obstrucción intestinal ya perfecto entonces ¿qué hacemos con este paciente? ¿qué hacemos? tumoración dolorosa dura región inguinal puede ser una hernia encarcerada ¿no? cambios de coloración de temperatura todo bueno quirúrgico el manejo es quirúrgico en este paciente no podemos esperar mucho tiempo ¿ok? tenemos que tomar una decisión rápida en este paciente bien 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 entonces la respuesta es que el paciente tiene que entrar a hacer operaciones esa es una hernia encarcelada que puede generar un cuadro de obstrucción intestinal y también un cuadro peritoneal paciente con cuadro sugestivo quirúrgico sometido a la paratomía exploradora si bien paciente con cuadro sugestivo de abdomen agudo quirúrgico sometido a una paratomía exploratoria resultado está en blanco el tipo de herida se clasificaría como cuando es en blanco quiere decir que no ha habido riesgo de infección es una herida limpia esto por ejemplo es muy frecuente en las hernioplastías el mejor manejo de absceso apendicular es bueno un absceso diagnosticado en un absceso drenado nunca lo olviden cualquier absceso tiene que hacerse un drenaje del absceso apendicular chofer que sufre accidente de tránsito choques llevado a la emergencia dolor abdominal presión 8.6 está inestable hemodinámicamente pulso 105 dolor abdominal difuso a la palpación reacción peritoneal difusa ruidos escasos cuál es la conducta a seguir bueno qué es lo que necesitamos con este paciente y el paciente ya está prácticamente definido sólo queremos saber si la causa que lo ha llevado a esto es un sangrado entonces hospitalizamos al paciente y lo programamos hacer operaciones por tratarse de un trauma abdominal cerrado entonces esto no sería la reacción inmediata lo tenemos que hacer algo inmediato enviar al paciente a su homicidio tampoco mantener al paciente en observación con hidratación para enterar son la folia controles de madurito sediado bien entonces en este caso al paciente hay que hacerle un estudio rápido ¿no? la conducta a seguir es traer un ecógrafo poner ahí evidenciar líquido libre abundante en cavidad listo hacer operaciones eso es un probable shock hemorrágico por el asciente de tránsito la clave a dishospitalizar al paciente y programar la sala por tratarse de un trauma abdominal cerrado demoraría mucho en el accionar frente a lo que se necesita no es la primera opción la idea es simplemente diagnosticar y meterlo a sala porque el paciente está hemodinámicamente inestable la laparoscopía como técnica de la rutina fue introducida por especialistas en bueno cirugía la cirugía es la pionera de la técnica quirúrgica llamada llamada a ver un momentito laparoscopía ¿no? cuando hay ruptura de una vísera hueca se pierde la matidez hepática es decir como ingresa aire hay un neumoperitoneo es producido por interposición de aire en el espacio patofrénico conveniéndose en un sonido de sonoridad a la percusión este signo es patofrénico de la escultura de vísera hueca que se denomina bueno el signo de la ruptura es el signo de hovers en el cual hay neumoperitoneo esa sería la respuesta neumoperitoneo la prioridad en la atención de un politraumatizado es evaluar la lesión de cuál de esos elementos si se lesiona lo puede llevar al paciente a la muerte la respuesta es los vasos sanguíneos se lesiona un vaso sanguíneo el paciente pierde volumen en gran cantidad entra a choque polémico y entra a falla multiorgánica esa sería la respuesta chofer que sufre accidente de tránsito llevado a la emergencia dolor abdominal 8,6 105 pulsaciones despierto con dolor abdominal difuso a la palpación reacción peritoneal pudosa bien bueno que sufre accidente de tránsito dolor abdominal 8,6 depresión está en shock y polémico igual que la pregunta una pregunta anterior despierto dolor abdominal difuso reacción peritoneal dudosa y ruidos y ruidos escasos cuál es la conducta a seguir bueno qué necesito saber igual que la pregunta anterior necesito saber si el paciente está sangrando le hago una ecografía un ecofaz no hay alternativa aquí de ecofaz si no puedo hacer la ecofaz yo quiero saber si está sangrando no puedo hacer la ecofaz no la voy a hospitalizar y perder más tiempo tengo que tomar una sesión inmediata entonces lo que hago es de acuerdo a la ubicación anatómica se le hace una paracentesis diagnóstica y en la paracentesis si a la hora de tomar la muestra sale líquido rojo vinoso rubilante el diagnóstico ya está hecho entonces una paracentesis diagnóstica para determinar si es un traumatismo si es un hemoperitoneo que pueda explicar el manejo quirúrgico de este paciente 6-3 la laparoscopía como técnica rutina fue introducida por cirugía 6-4 la prioridad en la atención de un poli traumatizado desde el vaso sanguíneo seguimos en un paciente con antecedente traumatismo abdominal hemorragia digestiva antidolor tipocólico la posibilidad de diagnóstica es bueno si el paciente ha hecho hemorragia digestiva tiene dolor tipocólico no tiene antecedentes de enfermedad ulcerosa y está trabajando intensamente ese paciente probablemente haya hecho lo que se conoce como ulceración aguda ulceración superficial o ulcera por estrés las ulceras por estrés son complicaciones agudas que se dan en pacientes críticamente enfermos entonces aquí la respuesta es ulcera por estrés el manejo es conservador en las primeras 24 a 72 horas observación se le da el tratamiento inicial para controlar ese sangrado puede ser corregir la acumulación también se da procinéticos también se da inhibidores de la bomba de de protones o antihistamínicos dependiendo de lo que recibe el paciente ranitidina miasolam perdón ranitidina u omeprazol ¿no? omeprazol y los derivados de omeprazol entonces se puede dar eso bien ulcera por estrés ¿cuál de las siguientes medidas se considera menos apropiada en el tratamiento preoperatorio del abdomen agudo? búsqueda de enfermedades reposición erotolítica analgesia correlación ácido-base o del estado de shock probablemente si hacemos un análisis de de esas opciones ¿no? de las que están ahí probablemente la analgesia menos menos apropiada más que todo quiere decir la menos importante ¿no? tal vez en el momento del tratamiento preoperatorio del abdomen agudo en el preoperatorio probablemente reposición erotolítica corrección ácido-base corrección del estado de shock enfermedades extra abdominales asociadas por el pronóstico para hacer incluso en en riesgo quirúrgico ¿no? enfermedades extra o abdominales asociadas bien cambio la corrección la energesia lo podemos dejar como una opción obviamente secundaria frente a lo prioritario para pacientes con trauma abdominal en la cirugía y control de daño la primera etapa la parotomía inicial tiene por objetivo bien bueno la primera cirugía como vimos anteriormente es una cirugía rápida es una cirugía en la cual tenemos que actuar inmediatamente para controlar el sangrado entonces estabilizar al paciente corregir cobulopatía correcto control de hemorrhagia control de contaminación correcto control de hemostasia correcto empaquetamiento y cierre definitivo de la pared reparación de las tomosis en las condiciones múltiples aquí lo que dice en esta pregunta lo que dice por ejemplo el objetivo de esa cirugía no porque el paciente llega a la emergencia los médicos de emergencia estabilizan al paciente corrigen la cobulopatía la cobulopatía es manejo médico hasta ahí todo eso es manejo médico fluido sangre derivados de de la no de derivados hematínicos como por ejemplo el plan áfrico congelado el clio precipitado las plaquetas todo eso es manejo médico paciente entra a hacer operaciones la parotomía inicial ¿cuál es el objetivo de esa parotomía inicial? dos opciones esa parotomía inicial tiene dos objetivos primero controlar el sangrado y segundo el lavado de cavidad es decir el control el control de la hemorragia y el control de la contaminación ese sería el manejo inicial de la laparotomía en el trauma abdominal ¿ok? ya luego el paciente va a la UCI continúa el manejo médico y en la siguiente cirugía que es una cirugía ya programada probablemente se hace ya una evaluación de lesiones olvidadas reparaciones anastomosis etcétera en el caso que se realice una colectomía programada y se deje un dren ya cuando uno deja un dren es porque ha habido una sustancia un líquido que ha ha vertido o se ha vertido una cavidad estéril cuando se vierte un líquido una cavidad estéril es una herida contaminada en un paciente con un traumatismo abdominal cerrado sin pérdida de conciencia lo más indicado para tener la ruptura de una víscera hueca es bien trauma abdominal cerrado si te dice que no ha perdido la conciencia quiere decir que el paciente su estado hemodinámico está compensado lo más indicado para tener la ruptura de una víscera sólida cuando queremos determinar la ruptura de una víscera sólida es porque queremos saber si el paciente está sangrando las 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 vísceras sólidas son por ejemplo el hígado el vaso que son los que dan el síndrome hemorrágico también el riñón en el reto peritoneo entonces esos órganos se van a beneficiar cuando uno haga un procedimiento diagnóstico que en este caso sería por ejemplo sería una paracentesis diagnóstica la paracentesis o el lavado peritoneal diagnóstico me indica que a través de la obtención de una muestra de líquido si yo saco ese líquido y me sale sangre minosa o retirante ya está el diagnóstico entonces quien hace el diagnóstico de lesión de ruptura o ruptura de víscera sólida es quien te dice si el paciente está sangrando o no para eso necesitamos una paracentesis o un lavado peritoneal diagnóstico y bueno la pregunta 70 para hacer un primer break paciente que cae el tercer piso se golpea el abdomen una zona equimótica en el borde inferior del reborde costal tenemos dos rebordes costales en ecografía se encuentra líquido en el espacio de Morrison por tanto si hay líquido en el espacio de Morrison entonces estamos hablando del compromiso hepático porque el espacio de Morrison está en la región derecha en el cuadrante superior derecho a nivel subcostal derecho y es un trauma hepático muy bien para lo que sea si no se encuentra y es un trauma que sea